Cuéntame, ¿cómo estás? Estoy también, es que me acabo de poner hielo, entonces lo tengo un poco frío, pero he salido de la clase de Jesús, que la he hecho sentada, y me veía un poco mejor, que me dolía un poquito menos. Explícame un poco cómo ha pasado la lesión. Yo creo que lo tendría débil el ligamento, entonces de forzarlo fue un poquito a más, a más, a más, hasta que ayer ya no podía andar. En el centro de danza no nos podemos permitir que los alumnos no ensayen. No vamos a tener la paciencia que hemos tenido en la escuela. Yo quiero ver si esta lesión es realmente grave o si realmente es consecuencia de tus miedos. Víctor, he llegado con muchas ganas, con mucha fuerza, y por una vez que no me para esto, no quiero que sea el cuerpo lo que me pare. De verdad, os voy a demostrar que hoy mismo estoy como si no hubiera lesión. Vale, pero si te duele, Paula, dínoslo, ¿vale? Yo tampoco quiero ahora mismo forzarte a que te puedas hacer daño.